Hola chicos, buenos días, hemos estado estas semanas muy juiciositas preparando material muy bonito para ustedes y para que ustedes se diviertan con todas las actividades que nosotros tenemos programadas, felices vacaciones para ustedes, espero que la hayan disfrutado mucho, mucho, mucho y que sobre todo hayan estado en compañía de sus familias. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la letra K. ¿Se acuerdan de la señora K? Sí, es la señora E. Muy bien, mis amores, esta señora viene hoy acompañada de una actividad muy bonita que vamos a trabajar entre todos. Y ahora les presento a la señora K y a este lindo amiguito que viene a acompañarla y es un caracol. Muy bien chicos, es un caracol. Pero esta señorita quiere mostrarles ahora un lindo cuentico y para eso vamos a prestar mucha atención y vamos a escuchar este cuento que les tenemos preparado acerca de un lindo conejito. Una linda conejita que ustedes van a mirar. Lina, la conejita de Sobrien. En un lindo y florido bosque vivía una simpática familia de conejitos compuesta por papá conejo, mamá coneja y dos hermosos conejitos, Lina y Chiquitina. Papá conejo se dedicaba a conseguir lo necesario para su familia, ropa, zanahorias, lechugas. En cambio, mamá coneja se encargaba de arreglar la casa, cuidar el hermoso jardín que la rodeaba y de educar y enseñar a sus dos hermosos hijitos. Un día, mamá coneja, al ver a sus dos hijos ya grandes, decidió llevárselos a explorar el bosque, no sin antes darles muchas recomendaciones. No se alejen de mamá, no se entretengan con otros animalitos, pueden ser trampas de cazadores de conejos si quieren atraparlos. Y por último, les dijo, no reciban comida de ningún extal. Lina y Chiquitín estaban ansiosos de que llegara la hora de partir y de internarse en el bosque, desde donde se oía el trinar de los alegres pajaritos, aunque también llegaban a sus oídos el rugir de feroces animales. Aunque no tenían miedo, iban por mamá. Lina, con una bala arostada que la hacía más simpática que nunca, saltaba al son del vuelo de unas colpiras mariposas. Que daban martillo a este lindo día, Chiquitín. Hablaba con mamá coneja de los otros animales que había en el bosque, cuando de repente, cayeron en la cuenta de que Lina no estaba con ellos. Pero para no alarmar a los otros habitantes, decidieron buscarla ellos dos. En los agujeros de los árboles, entre las ramas, detrás de los arbustos, pero no encontraban a Lina. Mamá coneja, muy preocupada, pidió ayuda a los demás animales, jardillas, pájaros, monos, niebres, comadrejas. Todos empezaron a buscar a Lina, pero sin resultado. De repente, se oyeron los quejidos. ¡Ay! 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 Corrieron hasta el arbusto. ¡Vio sorpresa! Era Lina, quien se revolcaba de dolor, pues tenía una patita quebrada. Se había encontrado con un simpático mono, quien la quiso enseñar a subir a los árboles. Saltaba de una rama a otra, pero nuestra conejita aprendiz no logró hacer las siluetas que hacía su heroico amigo. Siguió intentando, pero con tan mala suerte, que el querer preparar, el árbol cayó y se quebró la pata. Lina, muy arrepentida de esta nueva travesura, prometió escuchar más los consejos de mamá. Y de ahí en adelante, ser una conejita muy, pero muy obediente. Fin. Bien, chicos. Veo que están escuchando con mucha atención este cuento que nos ha traído una linda moraleja. ¿Verdad, mis amores? Sí. Él nos ha enseñado que debemos ser muy obedientes y tener en cuenta siempre las sugerencias que nos hacen en casita nuestros papitos. Para evitar que nos podamos lastimar y que nos sucedan cosas desagradables. Bueno, ahora vamos a continuar con el repaso de la señora K. Acuérdense que ella suena K. Y cuando yo tengo la señora K, que se llama señora C, y la combino con las vocales A, O, U, suena de la siguiente manera. La C con la A suena K. K, mis amores, recuerden que suena K y con ella yo puedo escribir la palabra camión. Camión. Ahora, cuando yo combino la señora K con la O, suena CO. Co, recuerden que suena CO, y yo puedo escribir la palabra copa. Copa. Cuando yo combino la señora K con la U, suena Q. Y con ella yo puedo escribir la palabra cuna. Una linda cuna donde duerme el nené. Bien, mis amores, ahora vamos a repasar algunas palabritas que ya hemos visto con este ponema de la señora K. ¿Listo? Vamos a la primer palabrita que dice capa. Ayúdenme en casita a leer, por favor. Capa. Colores. Colores. Copa. Camilo. Camilo. Miren chicos, con ella también puedo escribir la palabra camilo. Cometa. Cometa. Cuna. Cuna. Camisa. Tenemos la siguiente palabrita que es coco. Un rico y delicioso coco. Muy bien chicos, ahora viene un camaleón. La palabra camaleón. Y tenemos por último la palabra caracol. Bien chicos, hemos leído las palabritas que ya anteriormente habíamos visto con la letra K. Y también conocimos hoy una nueva que es la palabra camaleón. Bien, mis amores, ahora, ¿qué tal si vamos a jugar un poquito a formar palabras? Sí chicos, vamos a formar palabras. Y para eso, yo les traigo a este amigo caracol que canta muy bonito. Pero él quiere que le ayudemos a organizar esta frasecita. Porque se encuentra en desorden y vamos a buscar el sentido común de esta frasecita. Y dice así, canta el lindo caracol. Chicos, ¿creen ustedes que esta frasecita tiene sentido? No, cierto que no, está desordenada. ¿Me ayuda, por favor, a organizarla de manera correcta? Sí chicos, entonces, la frasecita quedaría de la siguiente manera. El caracol canta lindo. Muy bien, mis amores, lo están haciendo muy bien. Bien, vamos ahora a ayudarle a estos amiguitos a formar también su frasecita. Vamos a ver cómo la traen. Cometa tienen Camilo y una Tatiana. Pero esto no suena como muy bien, ¿verdad que no? No, ya no suena muy bien. ¿Qué tal si le ayudamos a los niños a organizar esta frasecita? ¿Me ayudan, por favor? Muy bien, chicos. Ay, miren cómo ha quedado. Camilo y Tatiana tienen una cometa. Camilo y Tatiana tienen una cometa. Bien, mis amores, ya organizamos esas frasecitas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ay, miren este lindo niño que también tiene otra frasecita. Usa colores, Miss Ramiro. Ay, pero no, esta frasecita no me parece que esté como correcta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que no? ¿Me van a ayudar a organizarla? Muy bien, chicos. Vamos a organizarla entre todos. ¿Cómo se quedaría entonces? Muy bien. Queda de la siguiente manera. Ramiro usa mis colores. Muy bien, mis amores. Ramiro usa mis colores. Y Ramiro tiene unos colores muy bonitos para realizar sus trabajitos que queden hermosos. Ay, miren esta princesa tan bonita. Vamos a ver qué frasecita nos trae ella. Es que ellos se pusieron a jugar y por eso se desordenaron todas las frasecitas. Pero nosotros estamos ayudándoles a organizarla. ¿Carolina Rosas tiene con canasta una? No. Bueno, ¿cierto que no? Está como un poquito desordenada. ¿Qué tal si le ayudamos a Carolina a organizar su frasecita? Muy bien, chicos. Vamos a organizarla. Carolina tiene una canasta con rosas. Bien, Carolina. Ya te ayudamos a organizar la frasecita. Muy bien, chicos. Lo han hecho muy bien, mis amores. Felicitaciones. Han trabajado muy bien. Ahora en casita vamos también a trabajar otras actividades organizando unas frasecitas de manera correcta. Un besito muy grande de parte de la profesora Dianita Merchani, quien les está hablando, Jenny Arciniegas. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.